saludo abro una sección de google chrome usted ve aquí el link que dice internet browser por ejemplo yo le voy a dar un doble clic aquí y entonces yo voy a dar un search en chrome remote desktop beta y le voy a dar enter entonces aquí voy a dar el link chrome web store chrome remote desktop beta es el que voy a buscar le doy un clic ahí y entonces cuando aparezca le voy a dar aquí al botón que dice add to chrome se lo voy a dar ahí entonces dice add chrome remote desktop beta you can access all data on your computer o website le voy a dar que sí ok ok está instalándose entonces ahora voy a dar un clic acá arriba para que esto me va a ver un nuevo tab al lado de donde sea chrome chrome west of store igual aquí hay un clic en apps todavía no ha aparecido aquí abajo que todavía dice adding to chrome en mi caso o sea que tengo que esperar está haciendo esa parte ya está ya se puso y entonces ahí dice chrome remote desktop beta authorize le voy a dar continue le voy a dar allow access y entonces donde dice share now le voy a dar un clic ahí y me va a dar un número y ese es el número que yo necesito pero un momento ese es el número que yo necesito el número el número cambia todo el tiempo cualquier cosa denme una llamada lo mejor 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 Gracias por ver el video.